El 21 de noviembre se habilitará la venta de pasajes de larga distancia a Matrícula Técnica y Namar. El 24 de noviembre a Córdoba, Tucumán y Rosario. Y el 25 de noviembre a Bragado, Pehuajó, Junín, Justo, Daráx y Palmira. Para fijar durante el diciembre. El 24 de noviembre a Bragado, Tucumán y Rosario.